Lolo, el otro Jonathan Cabral, también se está moviendo Germán Boboril en el segundo palo, el Tito Noir en el primero, el centro que viene, entró Lolo para cabecear, Noir, 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 tiene que sacar el gol para Argentina, Lolo intentará cabecear, Cabral se va a mover picando al primer palo, también está Noir y Pavone, centro que viene, bien pasado Boboril la mete al medio, venía buscando otra vez allí Pavone, Chea y la KD, y la KD, gritan desafiantes, señoras y señores, ya va Nahuel con este tiro libre, mal ejecutado, de cabeza estaba devolviendo, colaborando con su defensa Bonfigli, segundo gol, ganó 1 a 0 Racing, el centro lo va a ejecutar Nahuel, al tiro de esquina, Pavone se va a mover en el primer palo, entró Lolo, la pelota que viene nomás el cabezazo, había sido este muchacho, ya Lewandowski se peinaba solo, ¿no? Así estaba tirando la pelota Nahuel al área, buscando el segundo palo, arriba el cabezazo, ahora recochea, cuando llegaba Libri, ganó por una Defensiva en el segundo tiempo, encuentra con Bob la llave de la victoria Tiro de esquina para la Academia, el centro que viene contra el área Se prepara Santiago Nahuel, le espera Ferrari, perdón, le espera Freire, le espera Barizone, defiende Ferrari, el centro al área, cabezazo de Osvaldo Miranda Freire, por ejemplo, otro Barizone, los dos marcadores centrales, y después está Víctor y está también para cabecear Becerra, centro que viene Víctor, entró otra vez para pegarle, Barizone, señor o sí señor Figueroa al segundo palo, la orden de Caruso A ver, este el centro Nahuel, al rebote, y le quedó Marquezín de casualidad, pero de casualidad, eh Argentinos, la paternal que quiere dejar el autoguerrapo, en el arco de Javi García El remate, el punto del penal Señores, el que saltaba era Matejana Atención, cuidadito Ya en el final del primer capítulo, con el partido empatado El cabezazo Ha pasado Ha pasado